¿Qué es Claudia Patricia Sánchez Álvarez? Mi nombre es Claudia Patricia Sánchez Álvarez. Vengo del estado de Hidalgo, del municipio de Zapotlán de Juárez. En concreto queremos que sea reconocida nuestra dignidad como personas, como pueblo y que sea respetada, sobre todo por las autoridades. ¿Qué es Claudia Sánchez Álvarez? Yo creo que ha sido así como un despertar de conciencia. También el darnos cuenta que solamente algunas personas tienen bienestar a costa de lo que pertenece a todos. Es una situación complicada, pero que nosotros como mujeres sentimos fortaleza en atrevernos a dar ese paso. Y espero que vaya creciendo esto a más mujeres, que emprendamos ese camino poco a poco, que vaya siendo más la cantidad de mujeres que se involucre y que avance con nosotros. Las situaciones han sido diferentes. A lo mejor muchas no pensaban o no pensábamos estar ahí. Sin embargo, pues la vida nos llevó ahí o no sé, las situaciones. Ahí estamos y pues valorar ese espacio. Por algo estamos ahí y pues creo que es un compromiso grande con nosotras mismas, con nuestra sociedad. Y que avancemos juntas, que sepamos que estamos acompañadas, que no estamos solas, no somos únicas. Creo que cada día somos más y que vayamos adelante con esa confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!